de este mega show que brindó Madonna a sus 40 años de carrera, ¿no? Y es por eso que era el motivo de esta celebración, de este tour que llevó a esta gran cantante internacional a hacer este show totalmente gratuito allí en la playa Copacabana. Mirá lo que es eso. Dicen algunos medios locales que casi llegan a los 2 millones de personas quienes estuvieron allí siendo parte de este gran show. Y la verdad es que no solamente fue un espectáculo brillante, sino también todo lo que ella brindó sobre el escenario donde hizo el repaso de sus mejores etapas durante estos 40 años de carrera. Así ella lució con un atuendo totalmente negro, ahí lo vemos en imágenes, es diosa total esta Madonna, la verdad es que no pasan los años para la reina del pop y el espectáculo que brindó así también daba cuenta. Mirá lo que es el escenario, ella estaba vestida en un hotel a escasos metros donde construyeron como un puente tipo túnel para que ella pudiera desde el hotel hasta el escenario ir directamente sin tener que cruzar ninguna de las calles porque obviamente que era imposible. Y es impresionante el espectáculo que brindó. La gira es The Celebration Tour, es el fin de esta gira que ha dado lugar en muchos escenarios donde ella ha repasado estos 40 años de trayectoria mostrando un poco en esto de las pantallas sus diferentes outfits de cómo ella también presentaba esas canciones típicas y recreándolos en el escenario. Por lo tanto, esto fue muy impactante porque era verla a ella como si hubiese pasado años atrás. Claro, y son muchos años de trayectoria. Una mujer que revolucionó todo, claramente. Totalmente. Y la convocatoria notable. Recuerdo los Rollins también tocando para una multitud de manera gratuita en una playa que es tremendamente fantástica. En este caso, Copacabana. Los Rollins también estuvieron en Brasil, ¿no? Sí. En Cuba me parece tocaron. No, en Brasil también. En los dos lugares. En Cuba también estuvieron en su momento y en Brasil también estuvieron los Rollins convocando una cantidad impresionante también de público. Acá la entrada era gratuita. Gratuita. ¿Vos sabés que de esta manera, bueno, ahí que era lo que les estaba diciendo, se recrea algunos de esos outfits que ella ha utilizado durante estos grandes temas que han sido tan característicos son de su carrera. 65 años tiene Madonna. Y la verdad es que... Bueno, y los Rollins también. Ponte a pensar la edad que tienen. Es una genia, ¿no? Y se mantienen muy bien. Hay que mantener un show de este nivel y de este ritmo con esa edad. Habla de un cuidado personal bastante importante, claramente. Lo único que algunos se quejaron porque empezó el show una hora de retraso tenía. Pero bueno, algunos se quejaron por eso. Pero después, claro, el show fue tan maravilloso, tan... Y gratis. Y gratis. No te quedes. Entonces, la verdad es que eso pasó desapercibido. Ahora, Sofi, imagínate lo que es el sonido también, ¿no? Para que puedas llegarle de buena manera a las... Impecables. Sí, recién en la imagen de arriba se veía que había como seis torres para llegar. Claro, un millón y medio de personas es el número. Y saludó a la audiencia, dio un mensaje muy lindo también a todos los que habían estado allí presentes. También a aquellos que la siguen a través de diferentes plataformas. Porque obviamente que si bien no todos pudieron ir, pero muchos la vivieron en diferentes redes sociales y videos que se han ido compartiendo. La verdad es que impactante lo que se vivió este fin de semana allí en Brasil.